Ayer yo recibí en Marte Ciudadano a los papás de ella y de él, de la pareja, ambos papás de ellos. Me referían a ellos que no fue en la cuchilla, que fue alrededor de la cuchilla, donde se les dio por última vez a esta pareja de comerciantes, iban a comprar juguetes. Entonces, lo que ellos me vinieron a pedir fue información y yo los mandé a la Fiscalía a entrevistarse con el Fiscal General Gilberto Higueras y hablaron con él. Pero parece que no salieron satisfechos, yo no sé si lo que pensaban es que ahí los iban a presentar a los muchachos desaparecidos, que les digo que mantengan la fe de que estén vivos. Están muy complicadas las cosas. Y ya después fue cuando algunas personas se pusieron a bloquear las avenidas. Así no van a conseguir nada. La autoridad va a cumplir con su encargo legal y vamos a encontrar a los responsables si es que hay la comisión de un delito en agravio de las personas que hoy no aparecen. Esa es nuestra obligación. Pero por favor, ya que la gente no sienta que tapando una calle, tapando una carretera, la autoridad va a reaccionar porque la autoridad está trabajando. La autoridad está trabajando. Y eso solamente acredita el nivel de las personas. Pues en la desconfianza de la autoridad es cierto, ¿sí? Pero también el nivel ya de concepción de la vida social. Yo les digo a todos que en Puebla todo asunto delictivo que se comete se investiga. No se olvida. No se deja a un lado. 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 Gracias por ver el video.